Un día en día más alto problemas cada rato que el tiempo. Entonces, en el día, sí está muy bien. En todo el día, en el día, en el día, en el día, se van a ir a la noche, se van a ir a la mañana y se van a pasar. Cuando hable el problema, en todo el día, a la gente tiene que estar en la mesa, en esta mañana, va a dialogar, para chilled out, no se ver que nos pueda llegar a su alojón. y hermanos por verlo así aquí porque el diálogo y desde los santos entre otros los santos y yo no la atabai no ofendé a otro etc etc y las que se la besa las que se la besa y con aquel y con la niña 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 en el Hieró delài y con la niña y con el Obrador en la niña y con elIR es igual y André con Dios y con la niña y con santos y con la niña y con mentira y con el entregar y con maótico y con la niña y con síñol y concę y con el�ándico hijo y con la niña y con el Padre y con Sobre y regresar a nosotros sin dilarte y mirarte del Estado y del país y yo hablaba un poco me gustaba con Suiza para un de millones de países del mundo en mi nombre, en el estudio, en mi otro costo cuando fui allí, me pasaba, me pasaba a salir de tripartitismo pasó a la cinta en la mesa a regresar a nosotros y no, como me salió para allá después, a la cinta en la cinta como nos da ayer manera de pasar a tener la destrucción y la destrucción ayer la vamos a tratar ayer la vamos a tratar para Kiko cuando una manera de decir que se está en la mesa tú le de mi, cuando la tono ayer y a sube sube sube, sube 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 a su hablar y parar Kiko va a ser un poco brinca, un poco que sea la la mesa, cuando llegan a sube 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 sube, entonces el problema de la demanda discutir, que cuando está? está trabajo, está abuso, está explotación de él, usamiento de él, entonces Entonces, él va a salir de la forma, hay una multa dedicada a un país, a tres pilates de un país. El trabajador trabajó, era una placa, llamaba la capitalista, por lo que sea. La batalla de otro lado, trabajó, 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 trabajó y trabajó. Y estaba pegando un año con la sumada de ser, de ella, de ser gobernar, de una manera de hecho teniendo cuenta de que todos parten. Y nada, al andar está optimizado. La que estuve, estuve, al andar está en tripartitizo. Un tour año, del mundo de Giri, está vivo junto, ha sido optimizado. No, ni nada, había problema de trabajar más grande y así? Pero se le gustó mucho más. Y luego, cuántos días aquí, dos pasos de vacas, los trabajadores sin counselor, las cosas mínimos, el trabajo mínimo, el tiempo, la pasión, la pasión, los trabajadores, la pasión, las cosas. Es aquí la Comisión Ináloga. Siempre que yo muestra la Comisión Ináloga, ella se va a partir de países que hay en África, entonces se va a Europa, entonces de Europa, de Europa, ella va a Asia, una manera constante de hoy, como un país de diálogo social, más, una Comisión más mayor, es la Segatura. Ináloga, la Comisión, es el primer país, que se trata de la Comisión, pues, a la Comisión, es la Comisión, se trata de la Comisión, para respetar la Comisión. Entonces, siempre, en los cuatro de diálogos, se trata de la Comisión, informa con la Comisión de la Comisión, que se trata de preparar la Comisión, que se trata de un interés, que se trata de representar, entonces ese ahí no puedo pisar a mirar el diálogo social que es tripartista